Aquí con usted, Wilson Calderón, Henry Mamán y Camila Ugarte. Muy buenas tardes, un abrazo para ustedes, Wilson, Henry, Camila, para todo el equipo, para toda la audiencia que nos está siguiendo. Defensora, muchas gracias a usted por tomarse un poquitito de la tarde para llegar a toda la población boliviana. Hemos estado hablando las últimas semanas sobre la vulneración en los derechos humanos. ¿Qué es lo que esto significa realmente? ¿Cuáles son las repercusiones que tiene a nivel sociedad? ¿Cómo nos transforma socialmente? Y hoy es una fecha particular, este día de entender, recordar a las víctimas de las desapariciones forzadas. Se pensó que no iba a volver a suceder estos hechos. ¿Cómo usted evalúa estos elementos de vulneraciones a los derechos humanos? ¿Cómo han ido evolucionando en los últimos años desde las dictaduras militares hasta ahora? Bueno, lo que ha sucedido en nuestro país en un pasado reciente ha rememorado muchas de las prácticas y mucho del uso del arbitrio del poder en contra de población civil. Creo que eso es clarísimo. Segundo, no hay una evolución en vulneración de derechos humanos, pero sí ha habido un crecimiento muy importante en el sistema interamericano, en el sistema universal, en cuanto a la jurisprudencia de protección sobre estas situaciones a la población civil respecto a los estados. Yo les he escuchado hablar un poquito de lo que era la reparación integral. Las primeras sentencias de la Corte que están relacionadas a nuestro país se dan alrededor del año 2000 o 99, si no recuerdo mal, con casos justamente de lo que se recuerda hoy día, de desaparición forzada en la dictadura de Hugo Bancel Suárez. La siguiente sentencia en contra del Estado boliviano se da por una nueva desaparición forzada en el caso de García Mesa. Y así, ¿no? Un buen número de las sentencias que tienen contra Bolivia justamente se dan por casos de desaparición forzada. La similitud que yo encuentro con lo que ha ocurrido dentro del 2019, noviembre del año 2019, es el uso de la fuerza del Estado, la forma en cómo policías o fuerzas militares y fuerzas policiales asumen un rol contrario a su mandato constitucional, contrario a la esencia de protección de la población y más bien asumen acciones armadas en contra de la misma población que al menos pues rememoran lo que sucedió durante los 60s, 80s en nuestro país. Lo segundo es ya no tanto en Bolivia, pero sí a nivel de región, la necesidad o el uso descarado de instrumentos legales a fin de generar mantos de impunidad o hacer como un pago a las fuerzas militares por esas acciones ilegales en las que hubiesen incurrido. Yo recordaba ya el año 2019 cuando se publicó, porque la emisión es anterior cuando se publica o se publicita el decreto supremo 4078 a los decretos de perdón de Argentina, si no recuerdo mal, donde los estados igual generaban una suerte de amnistía, una suerte de perdón a aquellos que habían perpetrado, habían vulnerado los derechos humanos, igual a título de las doctrinas de seguridad nacional, ese tema de perdón y olvido, los acuerdos de reconciliación que llamaban los estados dictatoriales en contra de la sed de justicia, de las demandas de justicia de las víctimas. Entonces, hay sí algunos parecidos del pasado reciente con lo que sucedía en nuestro país durante la dictadura militar. Lo que sí habría que destacar es que, si bien en un momento, en noviembre de 2019, se había señalado la Comisión de Hechos de Desaparición Forzada, al menos de las investigaciones todas ya con las que concluiría la del GIEI, pues no hemos encontrado ese tipo de actos. Al menos eso habría quedado de alguna forma desterrado, pues es una de las formas más duras de atacar hacia las familias, hacia la población. Bien, es importante conocer la voz de la Defensoría del Pueblo principalmente, y en esta jornada, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y este tema también a lo que usted hacía referencia defensora, la reparación integral de los daños también, y con relación a lo que ha sucedido especialmente en el año 2019, existen algunos antecedentes también en relación a nuestro contexto, el contexto latinoamericano, también en relación a la reparación integral de daños, ¿cómo se debería trabajar estos temas? Por supuesto que sí, la sentencia de Trujillo Rosa contra el Estado boliviano ya va señalando los primeros lineamientos de reparación integral, lo propio de la sentencia de Ticón Estrada, creo que la de Ticón es un poco más clara y más amplia en los términos de reparación integral, y básicamente, y yo lo explico muy muy en facilito, es procurar retrotraer al pasado anterior a la vulneración, es decir, la forma en cómo el Estado asume acciones, asume medidas, para que los hechos que han generado vulneración de derechos, de alguna forma sean, vaya a la redundancia, reparados, pero a través de actos que tiendan de alguna forma a ser como paliativos, tiendan a generar una suerte de rememoranza o de responsabilidad estatal respecto a estos hechos vulneratorios. Yo también, igual a título de ejemplo, rememoraría una parte de la justificación o de la consideración que tuvo la sentencia de Ticón Estrada cuando señalaba que la reparación no podía entenderse como un resarcimiento económico meramente, o que inclusive un resarcimiento económico estipulado por el Estado en tanto no se adecue a un estándar internacional, tampoco podría ser considerado como parte de la reparación o como una forma de cumplir por parte del Estado la reparación integral. En esa medida, los Estados deben asumir todo tipo de medidas, desde aquellas de dignificación de las víctimas, que son a través, ejemplificadas en pedidos de perdón o de disculpa por parte de los Estados, a través de los congresos, a través de las primeras autoridades. También las medidas donde se ve el proyecto de vida de la víctima y la forma en cómo la vulneración ha afectado ese proyecto de vida y se trata de compensar, de alguna forma, desde un ámbito económico, educativo, social, entre otros, con medidas que, de alguna forma, vayan a sustituir lo que ese proyecto de vida ha dejado truncado. Igual, en ejemplo, podría señalar de un padre que ha sido desaparecido, por ejemplo, en los casos que estaba señalando, y se trata de ver cuál era el proyecto de vida de este padre, si era un padre que iba a ser músico, si tenía un proyecto de vida, además, amplificado, hacia otras actividades de orden público, si este padre tenía hijos, si tenía esposa, cuál era el aporte principal para los hijos, cuántos hijos tiene, la forma de reparar también ese proyecto de vida que no pudo aportar o desarrollar a los otros de la familia cercana, por ejemplo. También se dan otras medidas de reparación a través de acciones de no repetición, y eso generalmente se traduce en medidas legislativas. Por ejemplo, en el caso boliviano, se instituyó, se obligó a la tipificación del delito de desaparición forzada. En este caso, si tuviéramos que rememorarlo, en noviembre del año 2019, seguramente una forma de reparación sería ajustar algunos tipos penales de nuestro ordenamiento jurídico al marco internacional de derechos humanos para que puedan ser considerados de esa forma. Otra medida de reparación que tiene una propia vertiente y que es muy fuerte es el tema de justicia. La única forma de generar una respuesta del Estado ante hechos violatorios de derechos humanos es que estos sean procesados, dilucidados, investigados dentro del mismo sistema de justicia nacional y que los responsables sean sancionados en el marco igual de la norma nacional, pero de acuerdo al estándar internacional. Entonces, la reparación integral tiene ya un recorrido importante en nuestro país a través de estas sentencias, pero adicionalmente el Estado boliviano ya en la constituyente, en el proceso de la constituyente, tomando en cuenta estos antecedentes, también lo incorpora dentro de nuestra Constitución Política del Estado y señala, ya lo señala como un derecho el tema de reparación ante violaciones de derechos humanos y lo deriva a un desarrollo legislativo. Esa es una deuda que todavía tiene el Estado boliviano, una ley de reparación de daños ante violaciones de derechos humanos que de alguna forma sería ya el marco para hechos como el que hemos vivido en noviembre del 2019. Buenas tardes, defensora. Les saluda Henry Mamani. En otro tema, por favor, en las últimas semanas se viene hablando desde la oposición y afines a la señora Janine Áñez, que se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores, que hay una vulneración a sus derechos humanos. Y por otro lado, los reclusos han exigido que se pueda también respetar a sus derechos humanos porque Áñez goza de privilegios. La Defensoría del Pueblo que realiza el seguimiento a este caso, ¿cuál es la situación de Janine Áñez que pudo evidenciar la Defensoría? Gracias, Henry. Bueno, primero, dos aclaraciones. Primero, que son personas privadas de libertad. Creo que eso es importante, igual en un marco de lenguaje de derechos humanos que se ha tenido como avance en los últimos años. Lo segundo, que yo no considero, y la Defensoría del Pueblo no considera, que ninguna persona privada de libertad, más allá de los delitos gravísimos que haya podido cometer, pueda considerarse que viven privilegios dentro de nuestros centros de privación de libertad. Por lo siguiente, Bolivia en ese momento tiene alrededor del 164% de haciendamiento carcelario. Es decir, que nuestras cárceles no tienen las condiciones en infraestructura, en servicios, en el caso de los sentenciados en procesos o en programas de reinserción social que atiendan las necesidades de las mujeres y hombres que se encuentran privados de libertad. Entonces, creo que eso, por un tema de respeto a toda la población penitenciaria, a las grandes necesidades que el Estado tiene y conoce respecto a esta población, creo que hay que despolitizar un poco el tema carcelario, el tema de la situación de personas privadas de libertad, para poder entender un poco el reclamo de los privados de libertad que han manifestado en el Estado de Miraflores, de Chanchocó, de San Pedro, de Palma Sola, y que si yo le contara, creo que es un pedido a nivel nacional por los reclamos que ellos constantemente realizan. Lo tercero, sí, nosotros hemos hecho seguimiento a la situación de la señora Áñez y consideramos que esa preocupación por la persona privada de libertad, más allá de quien sea, se ha altamente politizado y de alguna forma no genera o siempre se deja a un lado el criterio técnico, las respuestas estatales, técnicas que se pueden dar respecto a ese tema, supeditadas un poco al discurso mediático, al discurso político y a la forma en cómo se ha tramitado todo esto. Nosotros hemos revisado, nos ha preocupado muchísimo de esta señora, cómo nos preocuparía de cualquier mujer privada de libertad, la situación de salud, por la especial protección y la especial garantía que el Estado le debe, principalmente porque es un ser humano. En esa medida se han hecho las gestiones necesarias para que se realicen juntas médicas, para que el tratamiento que estaba siendo dado por un médico particular sin especialidad en tema de psiquiatría se ha ajustado técnicamente a un tratamiento adecuado. También se ha generado mucha incidencia para que esa persona en el marco del derecho a recibir una asistencia médica elegida o que se llamó de su voluntad, también sea respetado dentro de un consejo médico. Y en esa medida también para que tanto la señora como los familiares puedan acceder a esa información y puedan participar en el momento en que se toman decisiones. Esto se ha realizado así, el consejo médico ha señalado con participación de todos que la señora estaba estable y podía recibir un tratamiento médico acordado y podía continuar. En segundo lugar, después de muchos escenarios, muchos actos que se han dado, igual reitero, muy a nivel político, muy a nivel mediático, se ha logrado bajarlo a un consejo de médicos psiquiatras. Lastimosamente nos ha extrañado que después de que el médico particular haya dispuesto una medida contraria o adicional o no acordada en un consejo médico, no se haya tratado de generar una validación en un consejo de médicos psiquiatras. Todavía estamos viendo esa previsibilidad. Creo que aquí hay que generar también un resguardo desde los lados que la acusan o que la quieren salvaguardar respecto a su derecho a la salud, pero de un carácter serio. Y finalmente decirte, yo considero que en ese marco de que yo no crea que haya ninguna persona privada de libertad privilegiada, sí existe un tratamiento diferenciado y que está generando, sí, molestias en las personas privadas de libertad porque tenemos varios años de demandas por mejorar condiciones en relación a toda la población penitenciaria. Y aquí nuestro pedido desde la institución defensorial siempre va a hacer que el Estado amplifique todas estas medidas hacia toda la población penitenciaria porque al igual que ella, todas las mujeres y todos los hombres deben ser de una preocupación estatal más allá del partido al que pertenezca la diputada o el diputado, la senadora o el senador o el líder político. Todas y todos deberían preocuparnos de la misma forma. Y adicionalmente porque las demandas de las personas privadas de libertad por supuesto se marcan dentro de lo legítimo, dentro de lo justo y dentro de las observaciones que se le han tenido al Estado boliviano sobre su sistema carcelal. Y es algo que todavía hace falta debatir mucho en la sociedad boliviana en general, poder realmente garantizar derechos, preocupación y, como podríamos decirlo, hasta algún tipo de sostenibilidad también para las personas privadas de libertad en nuestro país. Defensora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tomarse un poco de tiempo para poder elaborar sobre diferentes temas. Como siempre, las puertas de Radio Iñimani y Red Patreon están abiertas. Mandamos un muy fuerte abrazo y que sea hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar este espacio primero para saludar a dos instituciones. Una que cumplió recientemente 20 años, el jueves o el viernes pasado. El ITI es uno de los institutos más antiguos que tiene en nuestro país y que sin duda ha sido un baluarte no solamente por el trabajo técnico, por el trabajo sostenido que ha realizado en favor de las víctimas de tortura en nuestro país, sino particularmente por la coherencia. Yo he visto que esta institución, más allá del gobierno que haya estado al frente, ha estado siempre del lado de las víctimas y creo que eso es importante reconocerlo porque la solvencia moral con la que ellos han trabajado durante este año debe ser reconocida. Adicionalmente porque hay algo que nunca, no se dice mucho, es la única organización no gubernamental o de la sociedad civil que ha emitido un informe sobre los hechos de noviembre del año 2019 donde genera un ámbito de protección para las víctimas. Ninguna organización de la sociedad civil, ninguna organización no gubernamental, más allá de los mandatos que hayan tenido, lo ha hecho. Ha habido una asistencia realmente muy valiosa hacia las víctimas y ha sido una de las pocas instituciones, ha sido la única institución nacional en Bolivia que ha trabajado de manera directa con las víctimas durante noviembre del año 2019 y por supuesto el 2020. Creo que eso es importante. Y la segunda organización, que con mucho cariño también debo resaltar, la coherencia, debe ser la segunda organización de derechos humanos más antigua y más importante en nuestro país, como es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, que contempla a todas aquellas familias, especialmente madres en su momento, esposas, hijos, de asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar en nuestro país del 64 al 82. A mí siempre me ha parecido uno de los trabajos más consecuentes, más duros, los que estas mujeres, especialmente mujeres, han realizado a lo largo de la vida institucional de Asofam y también reconocer que ha sido de las pocas organizaciones que han estado en los momentos más duros. Yo los he visto trabajar en 2003, los he visto trabajar en las masacres de Porvenir del 2008 y también los he visto trabajar al lado de las víctimas en las masacres después de noviembre del año 2019. Mujeres muy aguerridas, muy consecuentes, verdaderas defensoras de derechos humanos que, bueno, el día de hoy también siguen conmemorando, siguen buscando el cuerpo de sus hijos, los cuerpos de sus familiares que han sido desaparecidos durante la dictadura militar. Entonces, aprovecho este espacio en este día especial para este reconocimiento de cariño y por la coherencia del ITI, pero de cariño mucha consecuencia también para Asofam. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y importante reconocimiento y que, bueno, vamos a ir desarrollando también sobre esos temas. Muchísimas gracias, defensora. Nosotros aquí estamos marcando las 3 de la tarde con 35 minutos. Vámonos a una pausa y al volver estamos con más. Estás escuchando.